Velociraptor es un género de dinosaurios terópodos dromeosauridos que vivieron durante el Campaniaense, hacia finales del período Cretácico, hace unos 75 a 71 millones de años, en lo que es hoy asia nombre científico. Velociraptor Velocidad. Velociraptor Mongoliensis. 40 km por hora familia. Dromaeosauridae. Sin rango. Maniraptora clase. Sauropsida. Orden. Saurischia. Reino. Animalia. Fue un carnívoro bípedo, con una cola larga y rígida, y unas garras grandes con forma de hoz en cada pata, que probablemente le facilitaba el matar a sus presas. A diferencia de otros dromeosauridos, el Velociraptor poseía un cráneo bajo y alargado, y un hocico chato, dirigido hacia arriba. Para ser un dromeosaurido, Velociraptor era relativamente pequeño. Los adultos alcanzaban una longitud de 1,8 m, y aproximadamente 0,5 m de altura a la cadera, pesando cerca de 15 kg. El cráneo, de unos 25 cm de largo, tenía una forma única curvada hacia arriba, con una superficie superior cóncava y una inferior convexa.